Yeah, 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 yeah. Esto es un remix. Locura, locura mix. Esto es un toqueo mítico para las torras. Que les dimos sin pa' y pa'. Y esto va. Y esto dice así. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca taca. Mueve la butaca taca. Roque con el taca taca. Anda con la paca taca. Y le dicen la turra, taca taca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la paca, taca, rácate Dale, turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy Dale, turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo A la noche parece delito, que sería comer ese culito Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca, te dicen la turra, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca, camperita vida, yo si toco lao, lao, lao Toma, 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 se bancan los rounds, vos es una jeroma, de lao, lao Que te gusta el RKT de Baila del Tao Un reo místico, esto es holístico, con una piel citron, un filo infinito Tengo lo químico, corte científico, y la guacha se me pega porque ella taputa Taputa pota, taputa, taputa ... Deja se me pega y da puta ... considere con su la Matter, msseniz la lutta Paye玫odų утげ , pira yузu Eja se me pega y da me pega y tú, pira y tú, pira y tú, pira y tú, pira y tú, 1 Pueda se me pega y da me pega y te tengo, pira y tú, pira y tú, pira y tú, pira y tú, pira y tú Yeah, 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 yeah ... Caletti, Maxi, baby Que se esta produce El que pede el perreo Locura, 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 mec Locura, mitz Que te quede claro